Something for your mind, your body, and your soul. A partir de este momento, formaran parte de todo nuestro espectáculo. Y'all ready for this? Power Song. Power Song. Display. Display. Tengo un dedito, pa' tu culito. Mueve, 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 culito. Wow, me encanta. Power Song Marcha ! Marcha ! MarchaW Absaling El ritmo de la chit-chi La-la-la-la-la... La, 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 la chanta Mixiada perfectamente Al, 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 al estilo de DJ Marcos El espectáculo A dúo con su continche DJ Josué El fenómeno Que les hablamos de Antonio Castillo Los que identifica el 7 cuento Rompera Network Con ustedes PowerSaw Roncando duro La, 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 la Patrocinantes Producciones MJ Memes Mix Tu página minitequera Gabriel Plaza De Garaudi Quentin Extremo De Guayana De Guayana De Guayana ¡Suscríbete al canal! 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 Llevándote la mejor vanguardia de la música La que te gusta Una explosión de música que destruye tu pasividad Y libera tus deseos de rumba, ritmo y emoción Llevándote la mejor vanguardia de la música 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 Llevándote 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 la música Keep you holding, keep you holding me now I'll be your star Oh, star, oh, star, oh, star, tonight I need your star tonight Oh, star, oh, I need your star tonight Oh, star, oh, I need your sunshine Oh, star, I need your sunshine I need your sunshine tonight Sergio Roguera, el gran MF La, 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 la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a jugar en eso Todos los días, un día porque está Vamos a jugar en eso Todos los días, un día porque está Vamos a jugar en eso Vamos a jugar en eso Todos los días, un día porque está Vamos a jugar en eso Todos los días, un día porque está Vamos a jugar en eso 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 Display Vamos a jugar en eso 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!